Libro Leto Flow. Señores, andaba un video que fue comentado ayer o antes de ayer, me parece, de una adolescente, como que estaba peleando con una profesora, pero el Ministerio de Educación, el que se encarga de las comunicaciones, Diego Pesqueira, dijo que es un estudiante también, que la que está sentada es la profesora, porque todo el mundo se indignó con esa galleta pensando que la estudiante que no tenía uniforme, era una profesora, yo me puse loco también, porque si estamos llegando a ese nivel, pero dice el encargado de comunicaciones de la entidad, señaló que la persona agredida es otra alumna, la cual no estaba vestida con uniforme, porque había participado en un acto artístico, dijo también que la profesora del curso trató en todo momento de separar a jóvenes involucradas en la pelea, el funcionario suministró a este medio un video en el cual observa a una señora, la profesora, entre paréntesis, tratando de impedir que las jóvenes se golpearan, pero le fue imposible. Señores, 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 antes, antes, para uno hablar duro delante de un profesor, el profesor era simplemente como un segundo papá, como un segundo mamá. Usted para hablar duro en un aula, eso era algo ya fuera de lo normal, usted tenía miedo hasta de pararse sin permiso, usted tenía que levantar la mano, puedo ir al baño, ahora no, ahora ellos salen, la profesora es escribiendo y ellos salen para afuera, como que nada es nada. No, ellos hacen lo que les dé su gana. También, y hacen lo que ellos quieran, llevan teléfono, llevan... Sí, porque están grabando ahí con un teléfono, entonces es mi pregunta, si ahí la escuela no permite el teléfono, ¿sabes qué hacen ellos ahora? Que se componen en grupitos y van a pelear, uno es el camarógrafo, el otro es el narrador y los otros dos a pelear. Sí, una película es eso. Entonces el Ministerio de Educación tiene que tomar cárcel sobre un asunto, que suelten eso y que queden menores, que son menores, que no se puede tomar medidas gráficas. No, ellos hay que hacerse de menores también, el estudiante que no pueda... No, y suspendelo, suspendelo, que no vuelva a clase, que haga algo así y que no vuelva a clase. Ponelo a hacer servicio comunitario. No pongan a hacer otra cosa. Usted le falta el respeto a una profesora, váyase al parque a la hora de la doce y bárame todo eso con un policía helado ahí. Claro, claro. Yo lo que entiendo es que mira cómo usan celulares delante de la profesora. Es más, para más sencillo, secretario, que hable mucho, que vaya secretario y profesor y de la directora. Pero que... Pónganlo ahí, que le pasen los lápiz, le pasen la vuelta. Se nota que esa profesora no tenía ningún respeto, no le tenía ningún respeto. No, pero está todo el mundo parado. ¿Sabe por qué no tenía ningún respeto? Porque ella estaba ahí, viendo, cuando ella comenzó a revisar a la macota, a la muchacha, el tipo estaba grabando. O sea, que previo, antes del lío, de la misma profesora, estaban parados con un celular en la mano y discutiendo. Y la profesora... Entonces, no sé si es que hay medidas elástricas contra los profesores. A veces hay medidas elástricas contra los profesores. Y los profesores ahora le están cogiendo un poquito de miedo a los estudiantes. Mira, hay una profesora, que ella es joven mucho, que se llama Miriam, que un hijo de ella trabaja en esta empresa. Miriam, cuando iba a llegar al toque de la tercera hora, ella daba sociales en el nacimiento. Todo el mundo derecho y bien uniformado. Cuando ella llegaba, y eso estaba en silencio, como que no había estudiante. Pero ella aplicaba ese respeto. Ella copiaba y todo el mundo copiando. Cuando había un dictado, nadie se quedaba. Y ella no le hablaba mal a uno, sino que era recta. Usted, ella nunca me habló mal. Yo era uno de los más neces. Cuando esa mujer llegaba, Miriam, se llama profesora. Las terceras horas sociales. Todo el mundo derechito, el majodón, se sentaba. La majodona, el que no copiaba, si no iba a copiar, que era muy raro. Se quedaba callado, tranquilito. Pero ahora no. A ver, pero en el tiempo mío, cuando yo estudié en el liceo, no sé, tú llegaste, tú coges clases y la pepín con Tita. Tita era un profesor de educación física. Y Tita era una persona que te tiraba tres piticos. Y en el segundo pitico ya veía el limpio en el pasillo. ¿Sabes? Eso fue los tiempos de Olimpia Grullón. Sí. Que en paz descanse. El señor Tita te pitaba. De los tres piticos, cuando llegaba el primer deo y te llevaba el segundo deo, era que tú tenías ya que entrar para el curso. Había un respeto sumamente grande con los profesores. Cuando yo estudiaba en el liceo, 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 en el liceo. Pero yo no entiendo cómo que se ha perdido. Ahora, ahora, también hay muchos profesores que se lo están cogiendo suave. O tal vez lo que nos dijo Renier. Hay una presión, están sintiendo ellos, tal vez tienen miedo. Se lo coge. Eso es otra, que llega un estudiante. Dios mío, si pudiera decir un dicho aquí. Un estudiante con un puñal, todo el mundo lo ve y todo el mundo se queda tranquilo. Llega con un punzón, todo el mundo se queda tranquilo. Que yo tengo lo mío, que te amenazgo con un cuchillo y todo el mundo se queda tranquilo. Sí, va a ser eso aquí. La dirección es que tiene que tomar el gato sobre el asunto. El Ministerio Público, como sale a defenderse de una vez. Hello, buenas. Hello. Hello, buenas. Hello, sí. Pásame con él, le puede hablar. Dile que es Melka. Ese es hobby. Yo le digo es hobby. Y Melka, la de la productora de Roberto. Bueno, lo que hay es que... Melka, un saludo a esa joven. Que llamó la productora del toque. ¿Para qué fue que llamó? No, aclarame eso. No, yo no sé. ¿Para qué fue que llamó? No, fue para acá que preguntó. No fue para acá que llamó. Es bueno que haga una aclaración. Y yo quisiera como invitar un día a Sisto. Para que Sisto nos explique. Si los profesores... El comandante Sisto sigue. ¿Eh? Para ver si no. No, es que invita a Sisto. Sisto es de eso, sí. O al chino. Al chino. No, no, chino no. No terminamos hoy el programa. Entonces, Sisto, que es presidente de ADP. O sea, como es presidente de ADP que no explique estos procedimientos... Que no pide ADP. Vitalicio. Vitalicio, ¿no? Entonces, Sisto, para que no explique qué pasa con estos profesores. O sea, que si es que el profesor le tiene miedo al alumno. Si es que el Ministerio de Educación recibe maltrato de los alumnos. Tiene que haber algo. Tiene una razón. También. Y yo hay muchos profesores que no están preparados. Yo no me he graduado todavía. Yo soy de término. Voy para... Tengo que ser monográfico. Y por cuestiones de trabajo no me he puesto para eso. Pero yo cuando sea profesor, yo soy jodón. Oye. Soy jodón de aquí. Yo que era ahí. Mira. Ellos hay profesores que no están preparados psicológicamente. Algunos. ¿Entiendes por qué? Pero que puede ser posible. Está bien. El miedo. El miedo. Tú te laqueas. Tú eres nuevo. Por ejemplo, yo he visto profesores de educación física. Que yo no sé cómo... Ah, que yo soy profesor. Me dijo uno que se puede hablar conmigo. ¿Y sabe cuál es? ¿Tú eres qué? No estoy denigrando a nadie. Pero una gente que no te es preparada física y mentalmente para ser un profesor. Le coge miedo. Pero yo... Le coge miedo. Yo no quiero decirlo. Le coge miedo. Yo soy profesor de ciencias sociales. Estudiante de ciencias sociales. Compañero mío que yo mismo que se graduaron. Y siguieron. Yo, padre. Que yo mismo cuando supe que se graduaron. Yo mismo dije. ¿Cómo esa persona va a dar clase? Sí. O sea, hay gente que yo sé. Oye, que tú le puedes hablar de cualquier cosa histórica. Increíble. No, el Ministerio de Educación tiene que tomar cartas sobre el asunto. Tienen que buscar un stop a eso. El estudiante que le llamó la atención tres veces, suspendido. Tiene un amigo. ¿Sabes qué? Tiene un amigo que decía... ¿Suspendido? Mira, en el liceo... Manuel Marí... Manuel Marí Casillo. No, no, no. Quedé de noche decirle a Pepín que llama Aristi. Ok. Manuel Marí Marí, algo así es. Que yo estudié ahí tres años de noche. Castigado. Porque... No, decían que no podían pagar tanto dinero para que yo esté haciendo la cuenta. Me mandan para el liceo. En el liceo me arreglé porque cogí la voz de mando. O sea... Tú eras de los... Yo llegué muy inteligente. Tú no eras de la FED. Claro. Oye. No. Oye, pero que tú le preguntaste. Yo era inteligente. A esa generación, tú le preguntas. ¿Tú eras inteligente de la FED? No era bueno. Oye, yo era... Oye, oye. Oye. Yo llegué a hacer sustitutos. Yo le copié al profesor de sociales. Al maestro William y a Ezequiel, que era de lengua española. Porque yo llegué dotado totalmente de... De una... ¿De colegio? Del colegio. ¿En qué tiempo te dañaste? ¿Eh? ¿En qué tiempo te dañaste? No, muchachos. Ya tú sabes. Entonces llegué. Que la mayoría eran adultos. Y la mayoría estaban completando para ser bachilleros. ¿No entiendes? Yo me dedico. Pero baja. Pues soy yo el que sé de todito. Y ellos habían profesores. Ellos habían profesores. El que se paraba. William. El que se le paraba un profesor. El papá de William. ¿Ese es un hombre de la Galata? No, el que se paró. Ay, está bien. Vete. Decía él. Está bien. Al otro día. Sentenciado. Ahora no. Ahora ellos están pendientes. Por eso es que preguntarle a Asisto. ¿Qué es lo que está pasando? O sea. Porque los profesores han pedido un poquito la autoridad. Señores. Vamos a la pausa. Y cuando retornemos. Hoy es miércoles. Hoy miércoles está nuestra amiga Yosauri. La que asesora Néstor Flow. Siempre redes sociales. Y a las empresas. Siempre activo los empresarios. Porque Yosauri siempre trae buenos consejos para usted. Vamos a la pausa. Y regresamos más con los Osorosos. Adiós. 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 Adiós.